Amigos bienvenidos a otra videoinformación, mi nombre es Jesús Domínguez transmitiéndoles para Estadística Política y no les había tocado con anterioridad los temas acerca de las caravanas migrantes que están azotando al país pero amigos yo no tengo ningún problema con las personas que entran legalmente al país pero si hay un problema con la gente que está invadiendo el país y la manera, la forma violenta con la que están entrando al igual amigos que ya están aquí en territorio nacional y todavía nos amenazan con que nos van a cribillar y todavía les brindamos ayuda, les brindamos comida, agua, alimentos y no les gusta lo que les damos no les gustan los frijoles, no les gustan las tortas, los sándwiches, no les gusta la agua embotellada les gustan nada más los refrescos como la Coca-Cola, la Fanta, Cristal, todos esos además de igual manera las pizzas, tacos de pastor, eso es lo que quieren comer vamos a ver estos videos como han violentado inclusive amenazado a los propios mexicanos amigos miren vamos a ver, aquí les tengo esta información esperando a que lleguen sus compañeros y ver si se van a los albergues o van a permanecer aquí perdemos 30 mil como 30 mil gente, que van a hacer 30, perdemos por 30 mil gente 30 mil, los vamos a atribillar, por esta gente que estamos los atribillamos ese es uno amigos, vean aquí hay otro miren de la comida que le dan se quejan porque les damos frijoles que los frijoles nada más son para los chanchos, para los cerditos, miren vamos a escuchar yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, no es fuerza y la verdad pues es la comida que están dando aquí, fatal miren, bueno miren lo que están dando miren puro frijoles, murió como para que fuera, como que estuvieran dando de comer a los chanchos y la verdad pues ni modo hay que comerse esa comida porque si no, no morimos de nada vean acá otro más, vean de los hermanos norteamericanos, ¿cómo te llamas? de Honduras de Honduras ¿qué te ha parecido el Yachting? de Honduras, el Yachting, el maje, comida que no me plazo ¿cuál es la comida? comida que no me plazo, pero comida de la Sancho, bueno, no lo puedo, no lo usan mucho yo no lo puedo hacer ¿tortas, sándwiches? no, no lo usan mucho, pero no lo comparten la gente ya viene ya, aquí de la Sancho ahí está, se quejan porque les damos sándwiches amigos, cuanta gente, cuanta pobreza hay en México es más, hasta los tarahumaras a veces no tienen que comer hay gente que en realidad está muy necesitada y ellos porque les están dando sándwiches, les están dando tortas pues no quieren ahora sí, para la próxima eso sí es lo que molesta amigos para la próxima en vez de quitarte un bocado o en vez de quitarte unos pesos para brindárselo a ellos que amigos, yo estoy de acuerdo con que no todos son así hay de todo en la Villa del Señor hay de todo amigos pero no se vale que ellos todavía vienen invadiendo el país porque además no traen documentos no entran de una forma legal como debería de ser además no sabemos que antecedentes tengan la mayoría de estas personas a que se dediquen que hayan hecho pero amigos les das una ayuda y esa ayuda la tiran a la basura vamos a ver otros videos amigos miren este este migrante se queja ahora porque lo quieren poner a trabajar lo quieren a poner barrer el lugar donde dejó donde pasó la noche de hecho hay lugares hay albergues para que ellos puedan estar ahí mas sin embargo no les gusta porque no hay agua o porque no me vayan a decir que ahí en la banqueta hay agua prefiero mejor pasar la net prefieren pasar la noche a la intemperie que pasarla en un albergue pero el decía que porque no hay agua que no les gusta y que los quieren poner a trabajar pero que primero quieren descansar amigos la verdad cuando alguien está muy muy necesitado cuando alguien quiere que le o sea necesita necesita trabajar no se pone en ese plan para empezar miren otro video vamos a ver que no se puede que no se puede porque no se puede que no se puede que no se puede es que se le tratan mal a las cuantas gente que la trataban mal y me decían que no lo vamos a poner la barri que se trataran así como mucha se tratan de hacer pero no se trata que no se puede que se le tratan que no se puede lo que quiero que no se puede Ahí está, ya vieron Entonces, como iban a los albergues Y los querían poner a limpiar Pues es por eso que se salieron No quieren ni limpiar el lugar Donde les están prestando Para que puedan pasar la noche Es más amigos, yo creo que por cordialidad Es como cuando invitas a alguien a tu casa O luego sale la fiesta Así entre los amigos o la reunión Van todos, conviven Al final amigos Los que... Hay algunos, no todos Pero si hay quienes se ofrecen y te dicen Dale te ayudo aquí a limpiar, acomodar las sillas Las mesas Pero estas personas que se les está brindando la ayuda No se les está negando Aún así, en la manera violenta La mayoría de ellos que entraron al país Todavía se ponen con sus moños Amigos, yo con eso no estoy de acuerdo Ahí no estamos violando ningún derecho humano Se les está dando comida Se les está dando un lugar para donde pasar la noche Se les está dando agua Que el agua es un derecho a la vida Se les está apoyando Y ellos, la gran mayoría Lo están tirando a la basura Ojo, esta caravana Iba a ir, su destino final Era Estados Unidos ¿Qué creen que va a pasar? Ya no están pasando para Estados Unidos Porque ahora sí Donald Trump el presidente Mandó a su ejército ahí Sin importarle lo que vaya a suceder No lo sé Pero amigos Ellos sí se pusieron la mano dura Porque están viendo Los problemas Que están ocasionando aquí en México Y pues para que pasen en México A que pasen en Estados Unidos Pues mejor que pasen en México Dirán los gringos Pues ahora nos toca a nosotros amigos Este problema Porque Este problema que se está presentando Que se presente aquí en México O que se presente en sus países de orígenes Yo entiendo que a lo mejor Que por la falta La mala El mal gobierno La pobreza La corrupción Todo Todo tiene que influir amigos Todo influye Pero no se vale Que ahora vengan a México Y ahora sí digan Que se quieren quedar acá Los ayudamos Los apoyamos Pero no quieren hacer nada No quieren trabajar Violentan contra Pues contra el país Invadiendo Tiraron la reja ¿No se acuerdan? Y ahora nos hasta amenazan Pues ¿Qué está sucediendo? Amigos Esta no es una guerra De que yo soy mejor Que tú Que porque yo soy mexicano Soy mejor que tú Hondureño O viceversa Esto no se trata de eso No se trata de una guerra De egos Yo sé que ellos Necesitan ayuda Se les está ayudando Con lo poco Mucho que se pueda Pero todavía Vean este video Ya lo debieron haber visto En redes sociales Se hizo muy viral Pero vean amigos Es verdad Vean Todo México A que me diga este video Se dé cuenta De cómo están las cosas Con las caravanas De los Dichosos migrantes Ahorita vine a darme una muestra Aquí afuera de corregidora Y bueno Pues primero ya están limpiando Ya están limpiando Con los impuestos De los mexicanos Todo el desmadre Que hacen los Todo el desmadre Que hacen los Los indocumentados estos Pueden ver que Hay botellas de agua A los señores No les gusta tomar Agua Las botellas de agua Las dejan Casi llenas La comida Otra botella de agua Completa La comida Esto ya es una bolsa de basura Esto ya se va a la basura Aquí hay fruta entera Paquetes de galletas enteras Agua entera El pasto de dientes O sea No quieren ver Al fiemene Los señores no toman Agua Ellos toman Refresco Si Entonces Si les van a seguir Regalando cosas No les den agua Denles refresco Coca por favor Coca de tres litros Vi En la mañana Que La comida que les regalaban La estaban tirando Y mejor pedían enero Para poder ir a comprar Pizzas Pan de dulce En la basura Pan de dulce En la basura Miren Botellas de agua Completas Los señores no toman agua Galletas Un paquetito de galletas Alguien se lo debe haber quitado de la boca Y los señores no lo quieren Un pollo Un pollo Vamos a ver Podemos ver que es Un kilo de tortillas El pollo es medio pollo Esto ya Con esto Alimento Ahí está amigos Pues vean Pan dulce Pollo Sandwiches Tortas Agua purificada Tirada a la basura ¿Ustedes creen que eso no nos serviría amigos A nuestros hermanos de Nayarit Que estuvieron bajo el agua Estuvieron inundados? ¿Ustedes creen que los mismos mexicanos Desprestigiaríamos? ¿Todo eso? No amigos Alguien que tiene la necesidad de comer Lo come Alguien que tenga la necesidad de tomar agua Se toma el agua purificada Pero parecen caprichos Parecen gustitos Que no satisfacemos para ellos Yo sé que hay personas que dirán Que están a favor Que están en contra Les vuelvo a repetir No hay ningún problema Que vengan legales Que vengan a lo mejor gente Que quiera desarrollarse profesionalmente en México Quiera traer sus No sé Quiera vivir aquí ¿No? Porque tenga familiares Por cuestiones de trabajo Etc Etc Con lo que no estoy de acuerdo Es con la invasión La manera violenta También de igual manera Con las amenazas que nos hacen Y de igual manera No estoy de acuerdo con esto ¿Cuánto de esto amigos No te puede servir? Es más Para ti Para tu Tu familia Es más A veces Vas al trabajo Tienes unas horas de comida A veces Tienes que llevarte algo de tu casa Porque salir a comprar algo en la calle Te sale caro ¿No? O es Es más Hay gente inclusive Que no come Se aguanta Se pasa el hambre Y hay gente que tiene la dicha De poder tener un desayuno Una comida Y una cena Pero hay mucha gente también Que no tiene esa dicha amigos A lo mejor el desayuno A lo mejor la cena No la tengan Pero a lo mejor el desayuno Porque es lo más importante Del día Es lo que más te va a dar más Energía Pero amigos Hay gente Que todo eso que están tirando No es basura Es comida Es agua Ya por eso mismo Dice Así empieza el fascismo Dicen Atizando el odio Y la violencia Por las redes sociales Movilizando A los estúpidos Y los resentidos Agrediendo a los débiles Demonizando al diferente Si Yo estoy de acuerdo Pero también Si ellos También se pasan de lanza Porque esa es la palabra Pues entonces ¿Por qué nos vamos a dejar? Eso no No debe de suceder No debe ser así Ya está Donald Trump Dice El alcalde de Tijuana México Acaba de afirmar Que la ciudad Está mal preparada Para manejar A muchos migrantes El atraso Podría durar Seis meses De la misma manera Estados Unidos Está mal preparado Para esta invasión Y no lo tolerará Están causando Crimen Y grandes problemas En México Váyanse a casa Amigos Si es cierto Hay mucho Desempleo en el país Entonces ¿A quién es primero? ¿Al mexicano? ¿O al inmigrante? ¿Quién es primero? Ahí está Esta es la información De Donald Trump Toda esta información Amigos Se los dejo En la parte de abajo En la descripción Del video Y así amigos Podemos ver por todos lados En Twitter Facebook Todo lo que está sucediendo Con estas caravanas Vean aquí Migrantes tiran la comida Los de la caravana Migrantes Están comportando De una manera Muy particular En la ciudad de México Están desperdiciando Alimentos Tiran ropa Y comida A la basura Que no les gusta Vean Comida Pues completa O A medio Comer Pero esto sirve Amigos Si lo tiran Hasta ropa Miren Los pantalones Aquí Hasta ropa Tiran Pero eso sí Su coquita De dos litros Y su pizza Eso sí es la comida Del Del hondureño O de los Inmigrantes Que se están presentando Amigos Pues Prácticamente Cada quien Puede tener Su punto de vista Yo sé que Algunos En defensa Otros en apoyo Si puedes ayudar Ayuda Yo sé que también De igual manera Es como cuando Alguien Está pidiendo Dinero en la calle Tú A veces Se te acercan Y luego dices Es que no les doy Porque utilizan Ese dinero Nada más Para drogarse Para tomar Para andar Alcoholizándose Pero tú tienes Que dar las cosas De buena fe Y apoyas en lo que Puedas también Pero no se vale Tú crees Que esa persona Que imagínate Luego esa persona Ande causando Estragos Y con el dinero Que le estás dando Va a comprarse Se va a drogar Se va a tomar Y todavía Causa violencia En el lugar Donde tú vives O a tus alrededores Pues ahí ya no se vale Porque hasta allá Se están metiendo contigo Te está afectando Eso amigos Eso es lo que no vale Si puedes ayudar Algo de buena fe No pasa nada Pero amigos Si es un problema La invasión De bastantes personas Que están llegando Ilegalmente Y ahora nos están amenazando Primero quién amigos Primero México Primero los sudamericanos Primero quién Amigos Les pido una disculpa Estaba haciendo una transmisión En vivo hace rato No pudo suceder Lo siento Les ofrezco una disculpa A los que estaban en el chat Les comenté De igual manera Les empecé a escribir Que estaba fallando La señal Mas sin embargo Pues aquí ya tenemos Este videito Que les dije Que les iba a hacer Denle me gusta Compártenlo Y pues Cada quien Respetable Su propia decisión Y criterio Amigos Esto fue estadística política Nos estaremos viendo En un próximo video Y recuerden Que los números Siempre serán exactos Y si no Es un fraude Nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos Estos son los dos últimos videos Que he subido con anterioridad Nos vemos ¡Gracias!